Comience por sentir su cabeza. Sienta el cuero cabelludo, los músculos faciales, la mandíbula. Luego va sintiendo los dos ojos al mismo tiempo, las dos partes de su nariz. Luego atiende a la comisura de los labios, a sus dos mejillas, y baja mentalmente por ambos lados de su cuello al mismo tiempo. Se va fijando en sus dos hombros. Después, poco a poco, va descendiendo por sus brazos, antebrazos y manos hasta que todas estas partes vayan quedando completamente flojas, bien relajadas. Ahora vuelva nuevamente a su cabeza. Siente y relaje su cabeza aún más. El cuero cabelludo, los músculos faciales, la mandíbula. Sienta nuevamente sus dos ojos al mismo tiempo. Las dos partes de su nariz. La comisura de los labios. Atendiendo a los dos músculos pectorales. Bajando hacia el abdomen. Bajando simétricamente por delante como siguiendo dos líneas imaginarias. Continuando por el bajo vientre. Hasta llegar al terminarle el tronco. Dejando todo completamente bien relajado. Ahora retrocede de nuevo. Sube a su cabeza mentalmente. Pero esta vez comienza a bajar por la nuca. Ahora va bajando por dos líneas de la nuca simétricamente. Al mismo tiempo desciende por dos líneas de su espalda. Por sus homóplatos hacia abajo. Cubriendo toda su espalda. Llegando a las partes últimas de su cuerpo. Sigue por sus dos piernas. A lo largo de ellas. Llegando hasta la punta de los pies. Tome su cabeza como referencia. Sienta sus ojos. Sienta fuertemente sus globos oculares. Los músculos que rodean ambos ojos. Sienta sus dos ojos por dentro al mismo tiempo. Vaya experimentando la sensación interna y simétrica de ambos ojos. Yendo hacia el interior de ellos. Relajándolos. Relajándolos totalmente. Ahora cae hacia dentro de su cabeza. Se deja deslizar al interior. Y va relajando completamente. Sigue como cayendo por un tubo hacia los pulmones. Va sintiendo simétricamente los pulmones por dentro. Y los va relajando. Luego sigue bajando internamente por su abdomen. Relajando todas sus tensiones. Sigue bajando internamente. Aflojando por dentro. Por su bajo vientre en profundidad. Hasta la terminación de su tronco. Dejando todo en perfecto relax. Sienta su cabeza. Sienta el cuero cabelludo. Sienta más abajo el cráneo. Comience por sentir su cerebro por dentro. Sienta su cerebro como si estuviera tenso. Vaya aflojando esa tensión hacia dentro de su cerebro. Y hacia abajo. Como si fuera descendiendo la relajación. Concéntrese. Vaya bajando la tensión. Como si la parte superior de su cerebro se fuera haciendo cada vez más suave. Agradable. Siempre bajando. Bajando hacia el centro de su cerebro. Más abajo del centro. Mucho más abajo. Cada vez algo más algodonosa. Más suave. Más tibia.